Una cartica que yo guardo donde te escribí Ganador de múltiples Grammy El artista número uno de Latinoamérica y Canadá Carlos Vives Me lleva el o me lo llevo yo Transcendiendo generaciones Llega con su gira Vives Canadian Tour 2017 En Calgary, Montreal y Toronto Celebrando la independencia de Colombia Boletos a la 20 este viernes 14 de abril A las 10 de la mañana en Ticketmaster.ca Y Admisión.com ¡Gracias!